Este jueves quedó constituido el Club Martiano Gabriel Barceló del Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona, con el objetivo de promover la vida y obra del más universal de los cubanos José Martí a través de debates y diálogos. Jorge Santos, caballero creador de esta propuesta, consideró que ésta busca grabar en la memoria de los aramontinos el ímpetu, pensamiento y enseñanzas de nuestro héroe nacional a través de historias poco conocidas, hechos que permitan aterrizar a la leyenda para humanizarlo y acercarlo a quienes buscan en su literatura un aprendizaje. El objetivo es grabar en la memoria de la gente en Cuba los aspectos esenciales de cómo Martí nos fue educando. Nosotros hemos perdido muchas cosas con respecto, porque hemos creído que el abaratar la posición de Martí y la imagen de Martí no se puede abaratar. Martí, ante todo, fue un hombre que siempre estuvo presente sobre los pasos más difíciles de la sociedad cubana y siempre trató de decirle a las personas cuál era la condición de que estábamos haciendo o que se estaba haciendo para vivir y cómo conducir el vivir, los pasos que hay que dar, que nosotros todavía hoy tenemos deficiencia. Nosotros tenemos que partir de una ética, de una proyección social, de una proyección de imagen. Esta actividad forma parte de la jornada literaria Yo Soy Un Hombre Sincero que organiza el Centro Provincial del Libro y la Literatura para celebrar el aniversario 171 del natalicio de José Martí, que culminará el próximo día 27 del mes en curso. Al respecto, explicó Elia Peláez Leiva, especialista en comunicación de la citada institución. En el 171 aniversario del natalicio de Martí, nuestra institución no ha querido dejar pasar por alto esta fecha. Hemos realizado un programa abarcador que llegue a todas las instituciones y por supuesto vamos a culminar la jornada a las 9 de la noche en una actividad que es una lectura de poesía con los poetas y repentistas en la comarca el día 27 y todos le van a cantar a Martí porque aquí van a participar los historiadores, los comunicadores y nuestros escritores y por supuesto el Centro de Promoción Gertrudis Gómez de Avellaneda que hemos querido involucrar a todas las personalidades en esta jornada. En los tiempos que corren, urge acudir a Martí, a sus enseñanzas que no caducan, ese inmenso pensamiento que nos legó en una suerte de profecías de un hombre sabio. Con el acontecer cultural, Ida Hilen Rodríguez Rodríguez.